¿Se sigue llegando tarde Luis Carlos? Luis Carlos es mi amigo. Amigo también, pero le pusieron una de aquellas. También Quique, también Quique es mi amigo. Pero no hay que llegar tarde. No, no, no. No, pobre Luis Carlos. Ya quedó, ahí está. Sí se comió, ni modo. Falta la del patrón. Falta la última, a ver. Estaba bien callado Alberto. Sí, no. Se te había olvidado. Se le va a ir este güey. No, se me va. Otro pergamino, o sea, de producción. No más. No, la producción. ¿Con cuánto dinero te ibas a quedar tú? Suponiendo que se hubiera hecho la lucha de Adame contra Trejo. Imaginando que se hubiera vendido todo el evento. Sí, exacto. Sultanes lleno. Patrocinadores contentos. Los cuatro o cinco patrocinadores que dijiste. Willy ya se llevó su moche. ¡Venme, compadre! Ya le diste sus 500 pesos a Adame y sus 500 pesos a Trejo. Los esquilmos ya están repartidos. No, eso le tocaban a Sultanes. Ah, perfecto. Las papas de Hugo Santos. Pues como, yo creo que entre dos millones y medio, tres millones. ¿Dos millones y medio, tres millones? Tres millones, por ahí, más o menos. ¡Oh, su madre! Oye, ¿no quieres regentear aquí una lucha? Oye, no. ¡Ponga que pelear! ¿Venimos al Ringo o no? Kiki y yo nos subimos. Ahí está. Dos millones o tres, más o menos, ahí bien respondido. Vamos, una pequeña pausa. Mi estimado de ir a Marcelo, hay muchísimo más que platicar con nuestros invitados. No se puede despegar. Vamos y venimos. Gracias. ¡Gracias!